En la orillita del río Donde la mamaría subió Donde cada mañana se mira la aurora Al reflejo del agua en amapola Donde nace la flor del venero Donde crece la flor del roguero Y en el cielo un lucero Como sueña María María Como sueña María En la orillita del río Donde duerme María Donde cae la tarde y descansa la aurora En un sueño de hada reina y señora Donde nace la flor del venero Donde crece la flor del roguero Y en el cielo un lucero María Como sueña María María Como sueña María En el cielo una estrella Y anunciaba que el Mesías Nacería de María Valencia Rosa Y en el cielo un lucero Y en el cielo yo encantaba Y en el cielo un lucero A ella le decía Viene junto el mayor de los luceros Ella debe vivir siempre Y es niño Dios de los cielos María María ¿Cómo sueña María? María María ¿Cómo sueña María? María 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 Gracias por ver el video.